Se enoja el órbito Tiene Mick Mick con el balón Es que si no estoy en live No es lo mismo Pica Pica, intenta pasarla hacia un lado No puede, cuate con el balón No sé si en medio, pica Uy, ya se lo llevó de lujo, pica como siempre George George con el balón Young George Tayo, Tayo para el medio No puede, Coco Recupera, ya la tiene con pica Pica pase para panda Panda, panda con cuate Cuate con pica Pica con cuate Panda otra vez con el balón La va a cruzar, no, prefiere pasarla hacia atrás Pica, pica, qué buen pase Qué mal pase, le va a pegar ahí Tiro Cuate en el fondo Panda, panda ahora sí Ya tiene, buscando a quién dársela Ya encontró a pica, pica de un lado Se la pasa a Coco Coco, Coco pasa el largo Para mí Mique Cuidense cruzado Tiro Goal 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 Qué golazo de panda Le puse choluteca a vatos locos Voy a tener que cambiarlo después Voy a tener que cambiarlo después No, I mean, I have to quit the whole thing So I'll just change it later on On those things Elman Elman pase Pase para Leonel Leonel para el 2 Le coopera Dani Dani con Coco Coco pase para Pica 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 se la quiso dar a Panda No pudo La tiene Dennis Dennis volteando Aquí en dársela Dennis con el número 1 El número 1 le va a pegar Creo que se llama Jonathan No sé Sí, Jonathan Número 3 Tiro Fuera Alexis Alexis con Dani Dani voy Dani voy Con Coco Coco Tiro largo Facilísimo para George Elman Elman Pase hacia atrás Elman pase largo Larguísimo Pica De lujo Las que le gustan a Pica Pica Ya se llevó al primero Pase a Coco Coco con Panda Panda con Alexis Panda Alexis le va a pegar Tiro Cerquitita Oye ya empezó No sé si puedas ver El juego De LFC No creo que lo puedas ver Aquí Aquí está el cargador No Eso No puedes Cargador Oh pero tengo la música De allá ¿La aquí? ¿O lo pongo así? No Dani voy Dani voy Dani voy con Mi Mi Coco Le puede pegar De zurda Pase para Dani Dani Gol 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 De Mr. Cox Y ya estamos 2-0 Tayo 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 Pasecito atrás Ya le tiene el número 2 Le va a pegar de ahí El mentiro Oh Cerquitita Otra vez Choluteca Intentando Intentando atacar Tayo 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 con el balón Pase La tiene el número 1 Ya se quitó a 1 Pase Pica 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 Panda con Pica Pica con Coco 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 con Pica Y que pase Que pase de Pica Le estaba echando muchas flores a Pica Ahora si Pica con Leo Pica con Leo Leo Tiro Cuate Llega primero Coco Que defiende Ya la tiene Alexis Alexis no se pudo quitar a 1 Coco Le pega donde caiga Y a donde sea Ya la tiene Tayo me parece Ahora yo lo confundo con él ¿Dennis con Tayo? Yo también ¿Son hermanos? No sé No sé si sean hermanos Yo no estoy viendo Pase ¿También no está el parque? ¿También no está? Ya debe de estar Ya son unos 10 Me parece Ya no son como No son como Try it So que es decir Que empiezan a tiempo Este partido Lo van a estar viendo Un poquito más tarde Ya que Tenemos unos Este es Grabado Tuvo que ser un partido Grabado Danny Boy Se da la vuelta Contra Elmen Ya se lo llevó A pura fuerza Puro pulmón Mick Mick Pase para Alexis Alexis se la deja De pechito a Coco Danny Amintayo Sale con el balón Controlado Se la da el número 2 Número 2 con el 10 El 10 pase a número 1 Jonathan Jonathan con Leo Leo Uy le hubiera pegado Leo Tal vez lo hubiera hecho Ya la tiene el 2 Tiene que hacer un recorte hacia atrás Porque Panda está ahí Para proteger el balón Elmen Se la piden No se la dan Piden Pan No les dan La tiene Leo Uy dominada Tranquilo Para atrás para el 2 Se la deja Leo Otra vez No Buscando a quien dársela A Elmen No Ya vieron a Tayo A Dennis del otro lado No pudo Otra vez la recuperan Ahora si con Tayo Tayo Al número 1 Me parece que se llama Jonathan Jonathan con Elmen Elmen de 3 dedos Para quien Para Leo Se da la vuelta Le va a pegar así Tiro La tiene el 1 Cuate Cuate llega primero Alexis ya tiene el balón Ya se quita el primero Buscando a Danny Danny Boy A pura velocidad Ya se lo llevó No Tayo llega primero Se la da Dennis Que parecen gemelos Puro balón Dice el árbitro Pase De 3 dedos Bien colocado Este chavo en medio Ya vio a Leo Tiro Pica en el fondo Que desvía ese balón Leo Quiere jugar con la pared Se la quitan a Pica Le va a pegar de ahí Tiro No Pase Tiro Gol 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 Y Choluteca Ya está en En ¿Cómo se llama? En el marcador Y es Choluteca Fedexef Sí Ya le puse a batos locos Sin querer Pica Ya vio a Danny Danny la recibe Se la deja Panda Tranquilo Tranquilito Buscando a quien dársela No pudo llevarse a uno Y ya se la quitaron Ok Panda Uy Dijo falta Dijo el árbitro La tiene el número uno Se la deja el dos Le pega de ahí Alexis Alexis Le pone la espalda Al balón Leo Leo Le va a pegar de ahí Tiro Fuera La tiene Coco Coco Se dio la vuelta Se quita el primero Ya son dos Ya son tres Contra él La tiene Mick Mick buscando a quien dársela Mick Mick controla Protege el balón Cubre bien con Danny El uno Dos Mick Mick le puede pegar de ahí Tiro Abajo George Tranquilo Ahora si Leo Intenta cruzarlo No puede Danny Con Alexis Alexis No pudo llevarse a Leo Ya recupera el balón Ya tiene el dos Tiene Tayo Tayo Uy Pica el resorteo Le va a pegar de ahí Tiro Que golazo Que golazo No la vio Cuate Y estamos dos 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 Estamos Duses Pase para Pica Pica ya vio a Coco Se la quiso dar De tres dedos Dennis Interrumpe ese pase Ya la tiene Dennis En el medio Sale por la banda izquierda Panda Panda Le pone la carrocería Puro cuerpo Panda Intenta sacar así Cuate la tiene En el fondo Ya la tiene No la puede agarrar Ahora si la agarra Cuate Cuate la pasa con Danny Danny Buscando a quien dársela Con Coco Coco con Danny Danny va a cruzar el balón Hasta el otro lado Con Cuate Cuate ya no tiene a quien dársela Más que a Pica Pica con Panda Panda Otra vez al portero Cuate que no se desespera Y controla el balón Se la deja Danny Danny Boy Danny Boy con Coco Coco tiene que regresar Con Cuate Y ahora si tienen que moverse Acá arriba Para que le den más espacio Pica Ya es el primer recorte Ya vio a Coco Ahora si pasan Y ya está más despejado El panorama Coco Por la parte izquierda Se la da Mick Mick le puede pegar de ahí Tira No Entra ese balón Recupera Mick No Tallo Coco ya tiene el balón Y pasa hasta atrás Con Cuate 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 Ya lo tiene Alexis 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 Uno contra uno Contra Elmen Un recorte Tiro Desviado Tallo Saca A donde sea Otra vez Lionel Lionel contra Pica Danny Boy Danny Boy Con Teléfono Ya va a comenzar El Danny Boy Danny Boy Se quita uno Se la deja Alexis Le va a pegar de ahí Tiro Fuera Mick Mick se la deja a Coco Coco le pega Un empujoncito por atrás Y dice el árbitro Que no Que no fue nada Que no se queje Coco Ya la tiene el uno Son dos contra uno Dos contra uno Dos contra Pica Pica En el fondo Grande Sos grande Pica Riquelme Maradona Puyol Coco Coco Se la deja a Danny Boy Danny Boy Y su velocidad Tiene que regresar un poco Se la deja a Coco Ya vieron a Panda Del otro lado No Le va a pegar de ahí Danny Uy De esas que dejan marca En la espalda Ahorita que hace frisitos Están sabrosas Alexis Alexis Ya se quita el primero Bien con Danny Boy Ahora si le puede pegar Se la deja Alexis otra vez Alexis le da un recorte Hacia atrás Tiene que buscar a quien dárselo Ya vio a Coco Le va a pegar de ahí No buena Panda Le pega Ahora si otra vez Dos contra uno Pica Tiro de Leo Fuera Tiro de Leo Fuera Esa que largo Que largo Nada Danny Boy Pase Coco Coco No puede pasar Tiene que regresarla Hacia atrás Ya la tiene Joseph 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 Pase de ahí Tiro No la logra La tiene Danny Boy Dijo que fue foul Dice el árbitro Y comienza el juego De Tigres FC También Danny Danny con Pica Pica con Panda Panda otra vez Con Cuate Cuate con Panda Y pase otra vez Al otro lado Pica ya vio a Coco Que buen pase De tres dedos Coco recibe Con la pierna izquierda Se la da Mic Mic Desperdició ese balón Coco que se le había dado Con toda la intención Para que se volteara Elmen contra Mic Elmen contra Mic Ahora si Mic Le metió toda la carrocería Elmen Recuerden que Mic Tiene tan solo 15, 16 años Me parece Tayo Tayo pasa en medio Con Jonathan Jonathan Se la da al número 7 Ya entraron los que si pueden De Los más rápidos De Choluteca Ya están 2-2 Sí, sí, sí Panda Panda Ya se lo quitó Qué bien Alexis Alexis pasa Danny Boy Danny Boy No puede quitarse Tiro de Coca Fuera Panda Panda Con Pica 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 Pase del otro lado Pica Que tiene un muy buen pase De 3 dedos De 4 dedos De 5 Con lo que sea La pasa Pica Ya la tiene Joseph Joseph con Coca Coca con Joseph Joseph le va a pegar de ahí Tiro Pica en el fondo Y otra vez recupera Pica Ya buscó a quien Se la da Que pase Mira Que pase para Alexis Uy entre los 3 Nada más que ya no pudo recuperar Ya tiene el número 7 Intenta pasárselo No puede Coco Coco con Alexis Alexis con Danny Boy Danny Boy A quien se lo va a dar Tiene que regresar un poco Ya se le entregó a Coco Coco regresa En el 1-2 Con Danny Boy Sí Coco Coco Con Pica Pica Qué va a hacer De ahí le puede pegar Tiro Más que tiro Fue pase Pero ya si viene en 3 contra 2 Qué pase para el 7 Ya nada más cubre Panda Sí Ah Le andaban quitando el balón Al cuate Pica Pica De 3 dedos Qué pase para Alexis Le va a pegar de ahí No hace el primer recorte Ya no pudo hacer el segundo bien Sí Ya la tiene Ya se quitó a 2 Alexis Se la pide Danny Y no Alexis no Buena para Mick Mick le va a pegar Tiro Gol 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 ¿Viste la tranquilidad de este joven? Este muchacho Que está debutando Desde muy temprana De dar con FedEx FC Es una de las grandes contrataciones No tiene miedo Pegarle Tranquilo Al balón Mucha calma Encuentras muy pocos Muchachos de corta edad Que puedan hacer eso Casi la mayoría se desespera Y le pegan pullazo Tiran así como sea No Mick No Mick la La controla Tranquilo Él sabía que el portero Se iba a vencer Para un lado Ya la tiene Panda El hermano mayor De Mick Joseph Coca Coca Pase hacia la derecha Para Elmen Elmen le va a pegar de ahí Tiro Panda en el fondo Ya la tiene el número 7 El 7 se la deja a Elmen Elmen Pase Tiro Tiro cruzado Pase Alexis Alexis con Pica Pica Con Alexis Con Coco Perdón Coco Ya la abre para el lado izquierdo Con Panda Panda Se la va a regresar a Coco Coco ya vio a Pica No se la da Danny Boy Danny Boy con Panda Panda Hace un recorte hacia atrás Que mal pase Cuate en el fondo Cuate Cuate con Danny Boy Danny Boy se la pasa a Pica Pica ya vio a Panda No Hace el primer recorte La cubre La tiene Es suya La domina Que pase para Alexis La que andaba haciendo Alexis Se quiere parecer ¿Quién la hizo así ahorita en el otro partido? Junior me parece Creo que sí Junior la dejó pasar Se quiere parecer a Junior Alexis dice O creo que fue Alexis El mismo que hizo ese otro gole Joseph La tiene Joseph El men Rascuacho de tiro Panda A Min Coco Se la da Mick Mick ya vio del otro lado No prefiere conducirla El tiro Que fogonazo George le mete las manos Pase para Coco Nada Ya la tiene Coca Coca y Coco En este partido Panda Atrás Con un cuate Pica Pica Intenta dársela a Coco Y no puede Quedan seis minutos Para que acabe este primer tiempo Coco la tiene Ya vio a Alexis No Prefiere regresarse a la Panda No Qué mal pase de Coco Ya tiene Joseph Joseph le puede pegar de ahí No prefiere regresar Hasta atrás El 1-2 El 1-2 Mick nada más anda rondeando el área enemiga Buscando cómo hacer el siguiente gol Lo tienen ahí arriba Nada más para que Él meta el gol Para que meta los balones Mira Mick Juega ahora jugando de poste con Alexis Alexis del otro lado No se quiso llevar a Elmen Ya la tiene Joseph Joseph de Choluteca Le va a pegar de ahí No pase hacia el medio Y la tiene el número 1-1 Tiro Alexis regresa Y cuate en el fondo Con Alexis Pica 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 Ya vio a Coco Que pase para Alexis Que pase Son tres contra dos Alexis le llegan De tres dedos No Ya recupera Choluteca otra vez Joseph Joseph pase Panda Panda Qué bien Con Alexis Alexis la deja Mick 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 Pase para Alexis No le entendió a Alexis Ese pase Mick ahora tiene que hacer Labor de recuperación Regresa un poco 1-2 Poco No puede meterle el pie al balón Joseph Tiro Danny Boy Poniéndose el overol Y a trabajar desde atrás Danny Boy Ya vio a Mick No Ya vio a Coco Corre por un lado No pudo dar el pase Danny Boy Recupera el balón Tiene que volver a trabajar Ya la tiene Coco Cocos Ya se llevó a uno Ya se la quitaron Ya la tiene el uno De ahí le va a pegar No se la entrega a Coca Capicoca Capicoca De ahí Tiró Fuera La tiene Alexis Recuperando el balón Pica Pica No pudo quitarse Al muchacho este De Choluteca Ya la tiene Coco Coco Quiso dársela Mick No pudo No hemos visto nada De Carlitos Vela En el partido Cuate Cuate con Panda Deportivo Fedex Necesita Dejar de jugar Muy en medio Porque La van a perder Pero no Ya empiezan a salir Con el uno Dos Danny Boy Danny Boy Con Coco Coco ya vio a Alexis Que pase de zurda Le va a pegar de ahí Así como viene Tiró George en el fondo La quiso hacer de niño grande Y no le salió Elmen 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 Pase Que pase El número siete Le pega de ahí Fuera Posti fuera Cuate Cuate Quiso salir jugando rápido Coca le puede pegar desde ahí Cuate en el fondo Tranquilo Ya la tiene Bien Pase para Coco Coco Se quita el primero Se quita el segundo Y faltita Le cometió Capicoca De esas faltas que tienes que hacer Porque ya se está yendo el jugador Pica Pica Que pase para Coco 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 hace un recorte hacia atrás Ya vio a Alexis No puede Puede encontrar elmen Si pasó entre dos Pase hacia atrás Tiro Gol 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 Y a pesar De que todos pensaban Que Choluteca Iba a estar poniendo goliza Porque Los de FedEx FC Apenas si se completan No Han podido Contra estos muchachos Ya la tiene el número siete Le va a pegar de ahí Tiro Fuera Le movieron la alfombra Pica 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 con Coco Pica otra vez Pica con Coco Otra vez Coco Ya le llegaron dos Le llegaron tres Uy Pan Intenta sacar el balón de ahí No puede Ya la tiene este muchacho La pasa hasta atrás Con más de Choluteca Joseph Joseph Que pase Tiro Y otra vez Este muchacho Le estrella en el poste No es el día de él Ya estrelló dos en el poste La tiene Danny Boy Danny Boy Pierde el balón No Recupera Se pone en overol Ah Su nombre es Danny ¿Nunca viste The Outsiders? Oh Es que ¿Nunca viste The Outsiders? ¿Nunca viste Ese libro en la high school? Hay un libro Que se llama Los Outsiders Y hay un vato El protagonista Se llama Danny Boy Bueno así le dicen No puedo creer Que nunca hayas visto Los Outsiders En high school Joseph Bueno a mí Nunca hayas leído Los Outsiders Dennis O este es Tayo Dennis o Tayo No sé quién No creo que ese es Dennis Pica Pica Le llegan Bien Para Danny Danny Intenta quitarse a uno Ya se lo llevó No Ya se la quitó El de Choluteca La tiene Choluteca Ya vieron al número uno Me parece que se llama Jonathan Jonathan con Coca Coca Ya se movió Joseph Fedexev sí Ya nada más está esperando Un poco más atrás Ya que no tienen cambios Uy la dejó pasar Alexis Tiro de Joseph Gol 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 Ahora sí 4-3 Por fin Después de tiro y tiro Ya logran Vencer al portero Pase para Coco Coco de Taquito Pica con Panda Panda Limpia la zona Tranquilito Ya la tiene Alexis Ahora sí Vienen 3 contra 3 Alexis a pura velocidad Le mete el cuerpo No pudo llevárselo Ya la tiene el número 6 No vuelve a recuperar Alexis Alexis Mick Mick le mete la carrocería Alexis Uy le hubiera pegado de ahí Se hubiera volteado Y tal vez hubiera sido gol Ahora sí se viene Jonathan Uy mal Pase o tiro Le va a pegar de ahí Coco Coco tiro Mick Mick ya tiene Detiene el balón Le intenta meter la carrocería Joseph Joseph contra Mick Qué buen recorte Ahora sí Alexis le puede pegar de ahí Pase a Coco Coco George en el fondo La quiso hacer de lujo Coco Pase para Coca Ya se la robó Alexis Ah se la quiso pasar Coco a Alexis No pudieron Tiro de Coco Gol Gol Justito antes de que acabara este primer tiempo ¡Gracias por ver el video!